Bueno, buenos días, cuénteme, ¿qué estamos haciendo por acá, señor David? Estamos sacando los huevos y la larva. ¿Los huevos y la larva? Estamos jugando mojarra roja. Bueno, Gregorio, cuéntanos, ¿cuál es el proceso que está haciendo acá el día de hoy? Acá estamos revisando animalito por animalito a ver qué crías tienen a boca. Ya. Y ya para sacar animalitos. ¿Cuál parece que es un macho o una hembra? Esto es un macho. ¿Cómo identifica usted los machos? Pues, esto es un macho, porque por la parte de abajo no se le ve la vagina, eso, la rayita, ellas marcan. Y el macho es prácticamente liso. Ya. Pero se revisan por derecho porque hasta los machos a veces cogen los huevos también. Ya que los machos también ayudan a proteger la sobrevivencia, ¿cierto? Eso sí. Bueno, muchas gracias por la información. ¿Esa que iba a salir ahí era una hembra o qué era? ¿La que iba a salir? Sí, que vi por ahí. ¿Ese es qué? ¿Un macho también? Sí. Venga, púscalo. Venga, púscalo. Venga, los machos no los grandes. Es muy raro la hembra que me toca. Ya, ese es un macho, ¿cierto? Muy bonito, vean. Sí. Único sedentado. Vale. Bueno. 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 Gracias.